Bueno muchachos Tenemos buen combate Tenemos combate por acá en el servidor Falisteria Ok tenemos abuelito Barbachos y tenemos Eni en acción el viejo ar Que ya sale al grado 4 Últimamente ha estado full activo Ha estado metiéndole duro al pvp Buena iniciativa Por parte del abuelo No 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 No, 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 no. No, no, no. No creo que a esta vez le pase lo mismo. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Bala! ¡Gracias! ¡Gracias! Uy, mano, tiene mucho alcance, bro Abuey, la única sería bajarle alcance O el abuelo va a sacar PMs No, es que está difícil Pero no imposible Vea, inteligencia Menos cuatro No, 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 no No, 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 no Ay